Pas, 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 pasión latino Ya presenten los niños malos Bienvenidos La familia mexicana Ese cochil loco Dice el caballo La cámara chambera Llegó lo nuevo de lo nuevo La ley 7 y los dueños Hoy les sueno, si señor Vamos a empezar a bailar Que se llene la pista Vamos a bailar cumbi Llegó el chabón Sonido malenque Si señor Le mande el sonido es perco Llegó la gran familia mexicana Niños malos bien bien La gran familia Los dueños Buena vista barrio Ahora sí que te matan moros 5 avenida Ya me cansé de esperar Llegó lo nuevo Venga parece Miki Hace tres años y no está 5 avenida Y va después Para que la grabe La mera mera Cámara chambera Y como dice Tony Como dice Tony Todos con la cara Todos con la cara Todos con la cara Pero la cámara chachachachamera Ya me cansé de esperar Ya me cansé de esperar Brooklyn y Mario Brooklyn y Mario Y en mí Y en mí Y en mí Y en mí Presente esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que baile Que goce Que goce Que baile Cue, 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 pa ¿Cómo dice? Horrible, cañón, escopeta A los papichulos Niños malos Brooklyn y Mario Siempre se le respeta Atentamente Ese mero, pero Ese Miki Al diablo con tu amor El que vive Ese perro Para oso Ese gallo Esa muñeca Toda la malita Para Niños malos Al diablo con tu amor Para Pachito Son ser perros Quinta venida Niños malos Es así Atentamente Ese miki Papi de papi Hoy nos saludamos Pachito Ya presente hoy Por el Tien B Ese perro Ese es la famosa Gran familia mexicana Rispando a nuestro lado Tien B Desde Brooklyn, Mario Tien B Por el Tien B Desde Buenavilla Hasta Brooklyn Puro Brooklyn, Mario Por el Tien B Ahí está para Miki Niños malos Niños malos Malos, malos, malos De la familia mexicana presente Hoy nos alejamos Por el Tien B Más cachoso Juanito Lo dice el Pachito Otro cachito Otro cachito Otro cachete Para Charles Ruiz Y Teto Godínez Pasionoso perro Pas, 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 pasión Latino No Dice en el cielo Un pájaro volando En la quinta avenida Sus padres Niños malos Siempre controlando Atentamente Ese Vicky Esa cosita Para mis sueños Para China Y la buena Niños malos Atentamente Aquí controlando Y la balota Dice Ahora Con la mera Con la cámara chamera ¿Cómo dice Tony? Todos con la canción Todos con la canción Todos con la canción Un piron Cha, 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 chamera Pasionoso perro Oye Pas, 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 pasión Latino Viene sabor Viene sabor Dice Hola Tien B La mura Niño malo Tien B Dice Ringo sabor Pisa llena Pisa llena Viene sabor Oye Hoy les alogamos Para la mura Esa ya Para Trajito Boni Para Yuswa Y Rina Hoy presenta Pasionoso perro Oye Pasión Latino Hoy les alogamos Para Mía Pérez Y Roya López de Ocho Que son ocho Y la nueva producción Bien A ver Si, si, si Pianito Esto bien Esto si me gusta Tiene sabor Solo una música Dice el caballo Dice el caballo La cama de Chambira Ay mamachita Dice Hoy Niños malos Presente Si, señor Hoy En esta ocasión Vamos a continuar Rapidito Ya que el tiempo Nos apremia El tiempo Es oro Si, señor Hoy En esta ocasión La presencia La participación Sonido Pasión Latino